Hola, soy Enrique Rocha. Si usted tiene entre 30 y 65 años de edad, y gracias a una vida de dedicación, ha formado una familia, seguro que quiere garantizarles tranquilidad, incluso después de que usted falte. Es aquí donde el dinero juega un papel importante. ¿Sabía usted que el precio promedio de un funeral en este país es de 7 mil dólares? Su familia puede quedar financieramente amenazada. Inicie su cobertura por solo un dólar por el primer mes con plan de protección familiar de Guaranty Trust Life, cuya solidez y experiencia ha servido a la comunidad por más de 65 años. Este seguro de vida le garantiza hasta 20 mil dólares en efectivo para solventar todos los gastos finales. Solo llame al número en su pantalla y recibirá información gratuita. No habrá examen médico requerido. Respetaremos su privacidad y no recibirá ninguna otra llamada o visita de un vendedor. Guaranty Trust Life le ayudará que a su partida, su legado será solo de amor y no problemas.